toda mi vida, último paso, no obligatorio así las puntas arriba y después la última punta que está atrás la ponen abajo o la enganchan con una hebilla ahí yo la engancho con una hebilla para hacer menos río listo y así se van a dormir y a la mañana siguiente vamos a ver los resultados ¡tudú!